Bueno, pero hay más porque los demócratas se constituyeron la jornada de este jueves hasta el Tribunal Supremo Electoral. A la cabeza del senador electo Óscar Ortiz y del señor Vladimir Peña se ha tratado de recoger una explicación coherente que vaya a posibilitar a entender del por qué la inhabilitación de diputados y senadores a cargos municipales en las próximas elecciones subnacionales. Óscar Ortiz y Vladimir Peña dicen que la explicación del Tribunal Supremo Electoral no ha sido coherente, razón por la cual anuncian que acudirán al Tribunal Constitucional Plurinacional demandándola circular en cuestión. Bueno, nosotros hemos observado las incongruencias y nosotros creemos inconstitucionalidad de la resolución del Tribunal Supremo Electoral que inhabilita a quienes fueron senadores y diputados para poder postularse a cargos en los departamentos y municipios. También hemos observado que a algunos se les niega y a otros se les permite. Por ejemplo, hemos observado que hayan ministros y viceministros que han recibido en La Paz los años anteriores y sin embargo se les haya pedido postular y ahora se les estaría permitiendo postular. Entonces, el Tribunal Electoral nos ha aclarado que en este caso, de quienes trabajaron en gobierno nacional, tampoco podrían ser candidatos. Esto es algo que deberá resolverse en los próximos días para estas próximas elecciones. Lastimosamente no hemos encontrado respuestas coherentes por parte de los vocales del Tribunal Electoral. Por eso en los próximos días vamos a acudir al Tribunal Constitucional para que se pueda reparar desde el Tribunal Constitucional esta lesión que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en la circular 071.